Muy buenos días, qué gusto me da saludarlos a esta hora de la mañana. Al momento el termómetro marcando los 12 grados centígrados. La salida de sol a las 8 de la mañana con 29 minutos. Y el día de hoy estaremos esperando una temperatura un poco más agradable en los 20 grados. Cielo completamente soleado para esta tarde. Ya por la noche cerramos jornada con temperaturas entre los 13, 14 grados Celsius. El día de hoy en el área metropolitana de Monterrey al momento se mantienen cielos completamente despejados. Las temperaturas marcando los 12 grados en San Pedro, Monterrey. 11 para Escobedo, San Nicolás, al igual también para Guadalupe. Santa Catarina con 11 grados, García, Juárez, Apodaca con 10. Y Santiago, Nuevo León se mantiene en los 13 grados Celsius. Para estos próximos. Para la gente que está en casita, qué gusto me da saludarlos el día de hoy. Son las 5 de la mañana con 17 minutos. Al momento nuestro termómetro se encuentra marcando una temperatura en los 11 grados centígrados. Bien lo comenta Juan Carlos, una temperatura un poco más fresca a comparación de estos días. El cielo completamente claro. Seguimos manteniendo buenas condiciones de cielo y la salida de sol a las 8 de la mañana con 29 minutos. Al momento la temperatura marcando en San Pedro, Monterrey y San Nicolás. Los 11 grados centígrados. Escobedo con 12. Guadalupe se mantiene con 10 grados y un cielo completamente despejado. Para Santa Catarina, 11 grados al igual que García, 10 en Apodaca, Juárez, Santiago. Se mantiene con 9 grados Celsius y ya se lo habíamos anticipado el día de hoy. Pues bueno, el ingreso del sistema frontal número 23 de la temporada nos está dejando pues no solamente esta probabilidad de que descienda unos cuantos grados nuestro termómetro. Sin embargo, ya les habíamos comentado. Comienza el ascenso a partir del día domingo, mañana sábado condiciones muy similares. Algo de nubosidad presente para el domingo 13 con 27 la máxima. Y a partir de la próxima semana otra vez se recupera nuestro termómetro. Las mínimas un poco más agradables entre los 17 a 19 grados alcanzando máximas para el lunes de 30 y martes y miércoles oscilando desde los 27 hasta los 28 grados centígrados. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Yo los veo a la media con el reporte completo.